El pata, todos somos prestos, todo listo. ¡Quieres, quieres, 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 quieres! ¡Ahí la juele, la juele, la juele! ¡Ahí la juele, la juele, la juele! ¡No! la mano no la fuente a todo el tema no no la 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 a saber que tiene que ver la vida y los chicos los nuevos a ver el día se ha pasado el día el día el día ¡Ayú! ¡Los ya!